¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Cómo se le puede explicar esto a la comunidad en la Ciudad de Resistencia y en la área metropolitana? Sí, buenas noches. Tarjeta Arcoiris es una tarjeta de crédito regional, una tarjeta de crédito chaqueña, hecha en el Chaco por chaqueños. Es la primera opción que tenemos los chaqueños de una tarjeta local. Creada, justamente como mencioné recién, en el Chaco y por chaqueños. ¿Cómo se llega a obtener la tarjeta y de quiénes son quienes asesoran? ¿Cuál es el tipo de servicio que se puede conseguir a través de esta tarjeta de crédito? Bien, con Tarjeta Arcoiris van a tener todos los servicios que pueden obtener con cualquier tarjeta de crédito. Con la diferencia, con la diferencia, que esta es una tarjeta local, como mencioné hace un momento, y donde el personal que atiende es realmente excepcional, muy capacitado, que lo van a asesorar muy bien sobre qué y para qué se debe tener una tarjeta de crédito. ¿Dirección para asesorarse, lugar, horario para asesorarse? Bien, Tarjeta Arcoiris está ubicada en la calle Vedia 99 de la ciudad de Resistencia y el horario de atención es de 8 a 12 y de 16 a 20. Quiero aclarar para todo el mundo que Tarjeta Arcoiris, como beneficio, ha creado su primer convenio de afinidad en el Chaco. Lo ha hecho con Cooperativa Eléctrica. Todos los socios de Cooperativa Eléctrica tienen derecho a la tarjeta totalmente bonificada. Sin ningún costo, los socios de Cooperativa Eléctrica pueden venir y solicitarla ya mismo. También están trabajando muy cerca de lo que tiene que ver con la Cámara de Comercio. ¿La Cámara de Comercio está acompañando también esta creación, esta nueva opción? Sí, en realidad nos sentimos muy apoyados por la Cámara de Comercio porque, bueno, somos una empresa de muchos años, con un crecimiento constante, real. Creamos muchas fuentes de trabajos, que es lo que se necesita y estamos muy felices por eso y felices porque la Cámara de Comercio esté apoyándonos en este proyecto. Luis, muchísimas gracias y, bueno, felicitaciones por este nuevo logro. Muchísimas gracias a ustedes. ¡Gracias!